Venga, venga para acá papá, que va a ver, le van a hacer la tortita, ¿eh? Juey, Rey Todongo, Dinosauri Infernal No sé por qué el pato dejó aquí la... ¡Ahhh! 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 ¿Cómo hago? ¿Qué me dice? Rey Dodongo. Este es un gigantesco Dodongo. Que come todo. Provócale una sacudida. Acabando con tu espada. ¡Ahhh! 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 Voy a morir. ¡Que dos! No, no voy a morir... ¡Revancha, Revancha, cracks! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí estaba! ¡Ahí estaba, mi niño! ¡Pobnetito, mi niño! Le he dado que comer bombas y no quiso, no le gustaron las bombas, ¿sabes? ¡Nooo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, tenemos la segunda piedra espiritual, chicos! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh!